Continuamos en la alimentación de la mona Hoy domingo 12 de marzo de 2023 La mona que tiene su criatura, el siloeño, el siloeño se va para allá Consiguió una capa al siloeño para que no se moje, conectó hasta lluvias Alimentando a la mona de siloeño con Kevin Los loros que van a andar acá en el embalse del río Caño del Alejo Ahí está la mona de siloeño, mientras un niño fue ganar un torneo de fútbol Hoy es domingo 12 de marzo de 2023 Con amenaza de lluvia ¿Qué hay ahí? ¿Agua? No me abre el pastico No mora comiendo, no mora la lata Comer, que comer para que puedas alimentar a tu hijo siloeño Bueno, Oscar siloeño Hoy es domingo 12 de marzo de 2023 Por la pintada Habla que se le murió su criatura Y nosotros continuamos En estos ejercicios de la alimentación ¿Qué hubo siloeño? ¿Qué, jalis corriendo, no? Es cobarde ¿Qué pasó siloeño? Háblame claro Háblame No me va a bajar cabeza No me va a bajar así siloeño Ahí vamos, vamos, vamos viajando Vamos viajando siloeño A ver, después de su mamá A chupeteta, vaya Vaya, vaya Chupeteta, vaya Eso, siloeño A chupar teta, mijo Ustedes todavía no pueden comer Entonces le toca chupar teta Eso Mientras la mamá come Usted también come Jejejeje Aprovecho que tiene la mamá marrada Para que chupeteta Chupete